¡Suscríbete! Hola, para que chequen cómo está la producción de mi camarada Liova Produce, esto es rap, rap Así es banda, ahí vamos a soltarles un temilla a ver qué tal suena Más o menos esto lo hicimos con la finalidad de darles a entender lo que es la cultura, lo que es rap para nosotros Porque para nosotros cantar no es nomás divertirse o hacerlo por ligar chavas como lo hacen los chavos ahorita Esto nos nace del corazón y lo hacemos con la finalidad de que entiendan en verdad lo que es rap No, che, che, así es el duende, esto es con Liova Produce Escuchen cómo suena nomás pa' que guachen esto Esto lo hacemos el Ebas Cris, el Sosek y yo, su servidor, nomás que ahorita no se encuentra mi compa por problemillas Pero vamos a hacerlo sonar bien, esto sí es calidad de producción Abro mi mentalidad con letras que son reales para que penetre rap y vuelen notas musicales Agarrar mi lapicero es como sentir un sismo porque tiemblo al escribir y escuchar cajas de ritmo Que me hacen mover el cuello sin que me pidan permiso antes de traicionar esto Fíjate tu compromiso, mi compañero es el rap, hoy tiene mi piel de abrigo Y cuando yo esté en la tumba mi alma se irá contigo Son pocos, nos quedan todos en esta hermosa cultura Para algunos es pasaje o pasatiempo de escritura No hagan muchas promociones o nada, soluciona la fama, solo te busca Pero el rap la oca sí Bienvenido amigos, ¿sabes lo que digo? Ya va a ser el ferro, tengo 22 ferros, he viajado con mentalidad Y a cada capítulo pongo el final, también lo defino pa' toda la flota Tengo reverencia, por eso se nota, le pongo el estilo y bocinas se notan Y a cada subido lleva el trío de no rap De mis modales representamos Cultura unida es lo que le llamamos Somos quienes somos, el rap nos hace uno Somos la cosecha que se dará en el futuro Rap de mis modales representamos Cultura unida es lo que le llamamos Somos quienes somos, el rap nos hace uno Somos la cosecha que se dará en el futuro Obtuve este don, escribiendo una poesía Redactando sentimientos sobre cada melodía Jamás imaginé darle vida a un texto Estar frente al micrófono y hacerlo tan perfecto Correcto, yo plasmo lo que siento Para que mis pensamientos no se los lleve el viento Por cierto, no buscamos nada a cambio Solo estar en escenarios, moviendo esas manos De arriba hacia abajo, la música es mi vida Y me acompañan las letras El rap es el causante de rimas en libretas Soy así, soy MC, soy como yo quiero Fluyendo en este beat No pienso dejar esto, alejarme de los ritmos No fue lo que quisiera, R.A.P va conmigo Soy aquel chavo sin arrogancia Que pone en movimiento rimas como ambulancia Rap de mis modales representamos Cultura unida es lo que le llamamos Somos quienes somos, el rap nos hace uno Somos la cosecha que se dará en el futuro Rap de mis modales representamos Cultura unida es lo que le llamamos Somos quienes somos, el rap nos hace uno Somos la cosecha que se dará en el futuro Ahí está bandita, espero les haya gustado Esto se llamó Rap Rap, por ahí si lo quieren ver Video oficial, trío de notas Esto es algo de nosotros, espero les haya gustado Esto es con el gusto de remover y dar el gusto para ustedes Che, trío de notas es el duende Y elevas Chris Rap de mis modales representamos Cultura unida es lo que le llamamos Somos quienes somos, el rap nos hace uno Somos la cosecha que se dará en el futuro Rap de mis modales representamos